Cecilia, hija, gracias a Dios que has vuelto. De ahora en adelante todo va a cambiar. Hemos cometido muchos errores, pero juntas los enmendaremos. ¡Empezaremos así! Nunca imaginé que dentro de una persona pudiera existir tanta maldad y tanta perversión. No puedes hablarme así. Se acabó el teatro, tía. Ahora sé que tú eres la única culpable de la desgracia de mi madre y de la mía.